¡Holi! Me quitaría las gafas, era un poco para hacer la pantomima de que hacía sol, pero yo no sé, bueno, si es sol, pero vamos que se las gafan ya la pena y me tengo que comprar unas nuevas. Hoy como veis por el título os traigo un nuevo vídeo con los Otakubers. Los Otakubers somos un grupillo de youtubers de manga y anime que nos juntamos el último viernes de cada mes para hacer un vídeo conjunto. Y el vídeo de hoy vamos a recomendaros mangas que leer en verano. Mangas fresquitos, divertidos, que no haya que pensar demasiado que podáis disfrutar en verano. Recuerda como siempre que tenéis el link de todos los vídeos de los Otakubers en la cajita de información para que puedas ir a verlos y disfrutar de las recomendaciones que van a estar haciendo ellos de mangas que poder leer en verano. En mi selección he escogido cuatro mangas en los que algunos no han nombrado mucho porque me he dado cuenta de que casi siempre estoy nombrando las mismas obras y me parece fatal porque parece que solo leo cuatro mangas al año. Y he decidido elegir otros mangas y pues un poquito de variedad, un poquito para que sea aquí más divertido, más guay, más chichipitachi. He escogido obras cortas, obras más largas, obras que todavía continúan para que haya un poco de variedad en todo tipo. Perdón por esta voz que tengo extraña pero es que la semana pasada fui al evento aquí grande de Salón del Manga, la Summer Call y bueno pues acabé con la voz un poco cascada. Menos que el año pasado pero ahí todavía quedan restitos de mi voz extraña porque es que grité y me emocioné demasiado. Y bueno, vamos a empezar. Me voy a empezar por una obra que no la he visto nombrada mucho y es una obra que a mí personalmente me gustó y es de dos tomos solamente y es Venga, Déjate de Querer de Nana Shiva publicado por la editorial Ibrea. Como digo son solamente dos tomos, uno y dos y en él nos cuenta la historia de este personaje de aquí que tiene una cara como muy seria, muy como si fuera un monstruo, muy enfadada que da miedo a todo el mundo. Pero en verdad es un trocito de pan y él quiere conquistar a la chica que le gusta y en estos dos tomos pues vamos a ver como poco a poco se va acercando a la chica y le va mostrando sus sentimientos y ese tipo de cosas. A ver, es una historia un poco cliché, un poco que te ves venir como van a ir las cosas pero la verdad es que es divertida, es entretenido ver como poco a poco se va mostrando la historia del personaje, como son sus sentimientos y como se va acercando a la chica que le gusta. La verdad es que también es bastante divertido, es muy corta, no os esperéis la gran cosa como digo pero para leerlo en verano incluso, para a lo mejor meterte un poco en el manga yo lo veo una buena historia, corta, que va, lo que va y ya está. La siguiente me he metido con una obra un poquito más larga y esa es Strobe Edge de Iyo Sakisaka, obra de 10 tomos publicada también por la editorial Libreya. Esta obra fue la primera que se publicó en España de la autora, también es de las primeras que ella hizo más largas. Nireka es una chica que dice que nunca se ha enamorado pero muchas de sus amigas piensan que está enamorada o que siente algo por su mejor amigo Daiki porque siempre están con él. Pero en verdad eso no es cierto, ella no está enamorada de nadie pero poco a poco se va dando cuenta de que le gusta el chico que es el más popular del instituto, que es Ren. Es un chico del que todas las chicas hablan, que todas le piden salir pero por alguna razón extraña él no sale con ninguna. Entonces ellos tendrán un encuentro extraño en el tren por una serie de razones, van a empezar a hablar y ella le va a confesar sus sentimientos. Pero él lo rechazará. Y ahí empezaremos a ver toda la historia de Ninako, viendo cómo acepta que no puede estar con Ren pero quiere ser su amiga y luego va conociendo más personajes, vamos viendo toda la historia. Es muy entrañable, muy bonita, tiene el típico dibujo de Iyo Sakisaka. No tan bonito como el que tiene ahora pero tiene un dibujo súper bonito con esos personajes conocidos súper grandes, súper expresivos. También es una historia que tiene sus puntos divertidos, encontramos con unos personajes maravillosos tanto femeninos como masculinos. Veremos cómo se va dando la relación entre Ren y Ninako y también con terceros personajes. Y de verdad que os lo recomiendo muchísimo, ya dije son 10 tomos y comienza siendo una obra un poco cliché. Por eso de que Ninako se enamora muy rápido de Ren pero luego te lo va a ir explicando todavía mejor y deja de ser ese cliché típico de Soujo y empiezas a tener un poquito más. Sigo con una obra que a día de hoy todavía se están publicando tomos que es Horimiya de Hiro y Daisuke Hashiwara. Actualmente en España llevamos hasta el tomo 10 y no sé cuánto irán en Japón pero irán como 2 o 3 por encima. Es una obra shonen de comedia romántica en la que deberemos lanzar diferentes aventuras y problemas y anécdotas de Hori y Miyamura. Que son los dos personajes que nos encontramos en esta portada. Su encuentro es bastante curioso ya que tanto Hori como Miyamura en el instituto son unas personas totalmente diferentes a lo que son en la vida real. Y pues Hori es una chica muy estudiosa que habla con todo el mundo, es como por decirlo una chica bastante popular. Y Miyamura es el chico calladito, con gafas, que no habla con nadie, no se relaciona, parece que no tiene amigos. Pero en la vida normal, en sus vidas personales, Hori es una maniática de la limpieza, es una perfecta ama de casa, está siempre cuidando a su hermano y haciendo todas las cosas de casa. Miyamura tiene un montón de tatuajes y piercings y tiene esa aura un poco de más malote, aunque no lo es. Y por cosas del destino van a descubrir ese secreto del otro y van a intentar guardarlo y a partir de ahí va a empezar a surgir una serie de cosas. Una de las cosas que me gusta de esta obra es que cada capítulo es un poco independiente al otro. Van a ir contando cosas totalmente diferentes de los personajes, vamos a ver cómo se van conociendo más Hori y Miyamura, veremos la aparición de nuevos personajes, volveremos un millón de momentos divertidos que te descojonas de lo que sucede, las ocurrencias que tiene Miyamura y los problemas que también tienen los dos. Veremos sus pasados, cómo son en el presente, historias de amor, no sé, es como un poco de todo. Tenemos un poco de todo en esta historia, de comedia, de romance. Drama todavía no me he encontrado demasiado, pero seguramente vaya a haber alguna dosis por ahí. Y la verdad es que yo lo recuerdo un montón para pasar un momento súper hiper mega divertido con él, disfrutándolo y leyendo cada una de las ocurrencias de estos personajes y de los problemas, y de cómo intentar solucionar los problemas y bueno, es muy divertido de verdad, os lo recomiendo un mil. Bueno y el último manga del que os vengo a hablar, del que os vengo a recomendar, un manga muy largo, es un manga que todavía se está publicando en Japón y que lamentablemente no tenemos publicado en nuestro país, en España, en español, no está todavía. Pero yo quería recomendarlo igualmente y ese manga es Haikyuu de Haruichi Furudate. Manga de 33 tomos en inglés en este momento y creo que van por el 36 o 38 en Japón. Como dije, es un manga muy largo. Decidí recomendaros este manga tan largo porque hay veces que en verano nos apetece leer obras muy largas, coger una historia y empezar a leerla y engancharnos un montón, leernos todos y cada uno de los capítulos y pasarnos todo el día leyendo esa obra. Entonces decidí que la mejor opción era Haikyuu. Porque es una obra que, como digo, es muy larga y también porque es muy emocionante. En este manga nos cuentan la historia de Hinata y Kageyama, que son dos chicos de instituto que juegan al voleibol, que son rivales cuando comienza la historia. Cada uno está en un equipo diferente en la secundaria. Se enfrentan en su primer partido y gana Kageyama, Hinata se queda destrozado y cuando se unen a su nuevo instituto en el bachillerato, la secundaria alta, como se conoce en Japón, se encuentran que están en el mismo instituto, en el mismo equipo y van a tener que empezar a cooperar. Es decir, que pasan de odiarse, de tirarse las piedras uno al otro, a tener que hacerse compañeros o amigos para poder jugar juntos y ganar y ser conocidos como ellos quieran. He decidido recomendaros el manga porque creo que es tan genial como el anime. Mucha gente habla de este anime, del anime de Haikyuu, pero el manga de verdad que también es muy bueno. Tiene un dibujo espectacular. No esperaba un dibujo tan increíble en este manga. Tiene un montón de personajes. Personajes con los que os vais a reír, personajes con los que vais a sufrir, personajes que vais a odiar y momentos increíbles. Vais a ver cómo los personajes van evolucionando. Van siendo jugadores de voleibol bastante amateur, a cada vez ir mejorando poco a poco, ir haciéndose amigos, ir haciéndose un equipo, colaborando juntos para poder ir ganando partidos. Y la verdad es que es muy divertido, es muy emocionante disfrutar de cada uno de los partidos. También os he querido añadir Haikyuu porque la temporada de otoño se supone. Y digo se supone porque hasta que yo no vea imágenes oficiales y vídeos oficiales, no, me lo voy a creer al 100%, va a haber cuarta temporada de esta historia. Va a haber nueva temporada de esta historia, continuando por donde se quedó la última vez. Y hay gente que le gusta esto de leerse el manga antes de ver el anime, así que yo os lo recomiendo bastante. Haikyuu es, como digo, una historia muy entretenida, que os va a gustar, que os va a entretener y que tenéis que darle una oportunidad. La verdad es que espero que en algún momento lo traigan en español para que mucha más gente pueda disfrutar de esta obra. Aunque en inglés está bastante bien, no es muy difícil entender lo que está sucediendo, sobre todo si habéis visto el anime. No hay palabras excesivamente complicadas, así que yo también os recomiendo, si queréis, pasaros a el manga en inglés, en la edición de Beast Media. Por favor, mirad este dibujo de Inata, o sea, maravilloso. Haikyuu. Estas han sido las cuatro obras que quería recomendaros para estos meses de verano. Yo creo que son obras fresquitas, algunas más cortas, algunas más largas, para que cada uno decida lo que quiere. También he escogido un poco de soño, un poco de comedia, un poco de shonen, deporte, no sé, ya vosotros escogéis lo que más os guste o lo que más os convenga. Dejadme en los comentarios si habéis leído algunas de estas obras, si os llaman la atención, si os gustaría haceros con ellas. Dale a like si os ha gustado este vídeo y suscribíos para no perderos ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo estos días. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Añón! ¡Gracias!